saludos una vez más aquí en su programa ven y ve te veder portar ven y ve punto com una vez le agradecemos el que usted esté aquí compartiendo con nosotros estas informaciones que tenemos el día de hoy yo soy charles milander para servirle y el contenido de este programa está ahí adelante el lg flex el teléfono curvo del lg ya está disponible y veraison señores es el primero en tener la actualización del kit kat para el moto x at&t anuncia un nuevo plan de llamadas para el extranjero y si usted ve un documento extraño que dice documento importante no lo abra puede ser un virus estoy más aquí en ven y ve te ve no se lo pierda y dando inicio de inmediato a las informaciones de este día queremos decirle a todos ustedes que le agradecemos que ustedes estén compartiendo con nosotros estas informaciones tenemos unas informaciones que son de mucho beneficio para cada uno de nosotros y comenzamos con el y el y dice lo siguiente ellos vieron de antemano lo que samsung estaba haciendo con los teléfonos curvo decir que tienen una curva ustedes lo pueden ver en pantalla a donde el teléfono incluso va a llegar a un estilo que se va a poder doblar completamente pero ahora están introduciendo las pantallas curvas lo que le va a permitir usted ponerse el teléfono en el bolsillo incluso sentarse encima de él y la pantalla no se va a romper pero bien samsung la compañía asiática tiró este teléfono hace un tiempito atrás y ahora el g con su g con su g flex le ha seguido los pasos recuerden que esto tiene una tendencia y la tendencia es que como el mundo de los teléfonos inteligente es lo que está rigiendo y está normando la manera que hoy día nos comunicamos aparte también de las tabletas o cualquier dispositivo móvil inteligente pues el g dijo no me puedo quedar atrás recuerden que en programas pasados también habían mencionado que apple el iphone 6 se supone que viene con una pantalla más grande y con una pantalla curva habían hablado de eso en otros programas estamos reinventando la rueda o estamos simplemente tratando de llamar la atención a un público que está demandando todos los días más tecnologías o o es un mercado de consumismo que lo que queremos nosotros es comprar todo lo que sale y las compañías de telefonía o fabricantes de teléfonos se hacen todavía más millonarios bueno creo que es un poco de todo pero si debo decir y enfatizar que lo primero que usted debe de hacer antes de comprar un teléfono móvil lo primero que usted debe de hacer es hacerse la pregunta si el que ya usted tiene usted lo está utilizando a un 100% de capacidad porque las estadísticas nos enseñan que nosotros no utilizamos ni siquiera el 25% de las funciones que tienen estos dispositivos móviles entonces es muy importante hacerse esa pregunta o lo hacemos simplemente por modernidad o porque queremos seguir las tendencias o lo que es la tecnología que va a un paso muy acelerado para nosotros pues el g ha lanzado ese teléfono ese teléfono tiene varias especificaciones de las cuales tiene una pantalla oled eso simplemente en términos llanos es alta resolución flexible hd tiene es ultra delgada que esa es la tecnología realidad y que le permite a usted no perder ninguna de las calidad que tenía las demás pantallas pero está un poco más eficiente tiene un procesador snapdragon de 800 y tiene 2 gb de memoria y a la vez una cámara de 13 megapíxeles ahí está ese teléfono se dice que va a llegar a eeuu el año que viene es decir a mediados de febrero de marzo pues este teléfono el g puede hacer que esté en eeuu pasamos ahora a las informaciones que tiene verizon 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 la compañía telefónica estadounidense que aquí también en el país tienen sucursales ya con otro nombre pero verizon dice lo siguiente el operativo de sistema de google keycat ustedes saben que keycat hemos dicho en el pasado es el nombre que ellos han adoptado ahora para su operativo de sistema android o es decir la plataforma android le ponen siempre un nombre que lleva como un indicio de lo que es algo sweet algo dulce el anterior se llamaba jelly beans ustedes saben la jelly la 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 crema o o la mantequilla dulce que se utiliza para los panes que hay mucha gente que le gusta el pan con peanut butter y jelly y grape jelly estamos hablando de mantequilla de manis y de la mantequilla dulce de uva que la gente se come especialmente los gringos comen esto interdiario casi diario porque le gusta ese dulce de mani con esa parte pues en este caso google lo que hizo fue que le puso el nombre de un chocolate del chocolate ese famoso keycat a su nuevo operativo de sistema o a la última versión que ellos han lanzado como todo esto es un negocio que es la parte que yo quiero que enfoquemos como todo esto es un negocio google compra a motorola lo dijimos en el pasado eso hace un tiempo que ocurrió pues como google compra a motorola recuerden que motorola fue adquirida por google completamente y google está tratando de hacer su propio teléfono y por eso saca el teléfono moto equi yo no sé si ustedes recuerdan los teléfonos startup que eran teléfonos unos pequeñitos que se abrían y que eso fue un boom increíblemente en la década de los 90 pero después en la década de los 2000 a principios de los 2000 en los primeros años de la década de los 2000 llegó lo que fue el racer el motorola racer que fue un teléfono también muy utilizado pues motorola cae sale del mercado es reemplazada por iphone por samsung y por los demás dispositivos inteligentes ellos no se pusieron a la vanguardia viene google toma la delantera y lanza el moto x porque hago este paréntesis simplemente porque verazón es que tiene la representación primaria de lo que es el moto x entonces se lo van a poner disponible solamente a verazón de entrada es decir todo el que tenga un moto x de verazón va a recibir por primera vez el kikat el nuevo operativo de sistema que tiene los emojis o los emojis que son las grafiquitas y los y las caritas y todo esto con una nueva versión más más didáctica y más intuitiva y con muchísimas más funciones y tiene un touchless control que usted le habla él te reconoce la cara facial y todo eso sin usted tener que poner su clave ni su paso ni demás pues esto se lo van a dar a los usuarios de verazón en todo estados unidos las personas que lo quieran van a tener que esperar una o dos semanas para que se lo den a los demás dispositivos como google el dueño de su teléfono el moto x ellos están poniendo su operativo de sistema ni siquiera para samsung por eso estoy haciendo la observación primeramente sino para su teléfono primero lo queremos en nuestros teléfonos y eso es algo que tenemos que seguir en realidad el trending el topic trending o el trending topic de la situación de lo que se está manejando en esa parte pasamos vamos ahora a AT&T ¿qué dice AT&T? AT&T anuncia un nuevo plan de llamadas oiga bien al extranjero para que usted si usted es un usuario de Estados Unidos y usted quiere llamar a sus familiares totalmente gratis no lo puede hacer con AT&T usted tiene que inscribirse en un plan que ellos han denominado ahora que usted le añade un plan internacional por 10 dólares adicionales a su plan y oiga lo que ellos dicen por 10 dólares al mes para usted llamar a teléfonos fijos y móviles a México usted va a pagar un centavo eso es lo que usted va a pagar para llamar a teléfono fijo o móviles si usted tiene este plan para usted llamar a República Dominicana desde Estados Unidos a República Dominicana a un teléfono celular son aproximadamente 29 centavos por minutos ellos dicen que van a cobrar 9 centavos con este plan a Latinoamérica también AT&T está compitiendo y está abriendo el mercado ustedes saben por qué porque Vonage que es un servicio también de voz sobre IP en los Estados Unidos y que mucha gente lo utiliza en República Dominicana y queremos darle la información si usted abre un servicio de Vonage en Estados Unidos ellos le mandan un aparatico y ese aparatico se lo mandan a su casa es decir se lo mandan a una dirección en Estados Unidos usted utiliza su courier o un familiar o demás y le trae su teléfono o su aparatito eso usted lo conecta al internet y le da un número fijo y con ese número fijo con ese número fijo oiga bien lo que le estoy diciendo usted puede recibir llamadas de Estados Unidos totalmente gratis o usted puede llamar a Estados Unidos totalmente gratis pero vamos a la otra parte tienen un plan que se llama el Vonage World Plan que ese plan le permite a usted a usted le permite llamar a números fijos de República Dominicana totalmente gratis ilimitadamente es decir usted puede estar llamando a alguien desde su casa aquí en Santo Domingo o en República Dominicana completa a un número local de aquí de República Dominicana fijo y le es gratis la llamada en el plan que ya usted tiene con Vonage estamos hablando que si usted pone el Vonage World International entonces le va a costar aproximadamente unos 50 dólares al mes pero también le van a dar mil minutos a celulares le incluyen la llamada a Estados Unidos a Canadá y a muchísimos otros países totalmente gratis pero cuando usted llama a telefonía móvil le incluyen también mil minutos totalmente gratis incluido en ese plan entonces vemos que AT&T en realidad está rediseñando el modelo porque la competencia está fuerte aquella persona que no quiere entender eso pues simplemente en su iPhone o en su teléfono de Android en su Samsung por ejemplo pueden descargar una aplicación que se llama Magic Jack esa aplicación le da un número de Estados Unidos gratis y ese número que usted tiene usted puede hacer llamada desde aquí a Estados Unidos totalmente gratis sin pagar un centavo pero necesite una conexión buena de 3G o 4G que hay varias suplidoras que dicen que tienen 4G pero yo nunca lo he visto funcionando o un Wi-Fi y usted puede llamar a Estados Unidos sin tener que incurrir en el gasto de Vonage pero vemos que ellos están cambiando la manera de cómo hacen esta cosa antes de irnos a la pausa comercial yo quiero dejarle estas informaciones tenemos un documento y ese documento que usted recibe le dice documento importante y usted recibe ese documento por por correo electrónico no lo abra le aconsejamos que no lo abra ¿por qué? porque un correo electrónico mal intencionado está circulando masivamente en la red buscando víctimas para robar su identidad y sustraer toda su lista de contactos con el asunto de documento importante este spam puede llegar a su buzón enviando supuestamente por un conocido de usted y lo engaña usted sigue los pasos usted se entra a su correo electrónico ahí mismo le cogen su clave y su username su password su usuario cuando le roban la información entonces ellos siguen replicando con ese mismo mensaje y con su información mandándoselo a otras personas de su lista de su contacto y prácticamente todo el mundo cae en la trampa y no podemos hacer esto porque no pueden robar toda la información y lo grande del caso es que estos ciberdelincuentes lo que hacen es que al final del proceso cuando usted lo completa hasta la gracia le dan así que es muy interesante señores al regreso al regreso nosotros venimos con más informaciones tenemos tantas informaciones como cuáles 10 consejos para proteger tu correo electrónico ya que estamos hablando de eso tus mensajes en whatsapp pueden ser leídos por otra persona aquí en ben y bien le vamos a dejar saber cómo y un virus que ya sabíamos pero un virus que vacía o vacía todos los cajeros electrónicos y lo deja sin un centavo esto y más aquí en ben y b tv no se lo pierda bueno señores y regresando nuevamente aquí en su programa favorito ben y b tv del portal ben y b.com debo decirle que no dejen de entrar a ben de punto de o porque en ben de punto de o ustedes pueden estar subiendo sus clasificados totalmente gratis y lo anunciamos por aquí por su programa en ben de punto de o que es lo mismo que ben y b.com ustedes pueden subir una nevera una estufa un comedor un apartamento un carro un motor una licuadora cualquier artículo que ustedes quieran cualquier clasificado ustedes lo pueden subir pero si ustedes no tienen nada para vender que es muy extraño porque hay muchas cosas en la casa que nosotros tenemos que no utilizamos y no se la queremos tampoco dar a nadie pues véndala suba vende y punto de o y ahí lo va a poder vender si usted no tiene nada para vender diga solo a un primo o un amigo o un sobrino o un tío o un abuelo a su hermano a su hermana a su esposo a su esposa pero tampoco si no quiere subir nada porque no tiene nada que subir ni tiene ningún clasificado entre que ya hay miles de artículos de cosas que usted puede comprar totalmente gratis así que es muy importante que entren y se registren en vende.do recuerden ahora pasamos a las informaciones que tienen que ver con este bloque y es importantísimo que veamos un resumen que nos envían los chicos de alta densidad 10 consejos para usted proteger su correo electrónico 10 consejos tus mensajes en whatsapp pudieran estar siendo espiados o leído por cualquier persona pero también un virus que vacía los cajeros automáticos de los bancos así que vamos a ver estas informaciones y volvemos en breve el correo electrónico es una de las vías más frecuentes de entrada de virus a nuestras computadoras por este motivo la empresa de seguridad ESET propone un decálogo de buenas prácticas que nos permitirán protegernos contra los robos de contraseñas las estafas y las infecciones de nuestros equipos no ejecutes archivos adjuntos que provengan de remitentes desconocidos evita hacer clic en los enlaces incrustados en los correos que provienen de desconocidos o direcciones no confiables desconfía de correos bancarios que te pidan datos de tus tarjetas o cuentas los bancos nunca piden información confidencial por email un engaño muy frecuente es el phishing que consiste en falsificar la web del banco y redireccionar allí al usuario a través de un enlace de esta forma pueden hacerse con los datos de identificación del usuario y acceder a su cuenta bancaria habilita el filtro anti spam utiliza diferentes cuentas de correo por ejemplo es recomendable usar una cuenta exclusivamente para recibir correos con poca importancia avisos comerciales y listas de correo masivos utiliza contraseñas seguras es decir que tengan 10 o más caracteres e incluyan mayúsculas minúsculas números y caracteres especiales además es recomendable usar una clave distinta para cada servicio evita acceder al correo electrónico desde equipos públicos usa con precaución las redes wifi públicas puede haber alguien capturando las contraseñas de los usuarios a la hora de enviar un mensaje a muchos contactos utiliza el envío en copia oculta de esta forma se protegen las direcciones de los destinatarios el mejor aliado de tu seguridad cibernética eres tú mismo por eso es recomendable estar actualizado en materia de seguridad informática whatsapp es una de las aplicaciones más populares en el mundo siendo utilizada por millones de personas pese al éxito se ha descubierto que es muy fácil de vulnerar el responsable del descubrimiento es un estudiante de ingeniería de sistemas y matemática en la universidad holandesa de Utrecht quien detalló a través de su blog los aspectos que hacen a esta aplicación un peligro en lo que a privacidad de la comunicación se refiere según detalla solo es necesario que el individuo tenga suficientes conocimientos técnicos y acceso a la misma red wifi para interceptar los mensajes a través de un programa el hacker puede aprovechar una red pública wifi que tanto él como su víctima compartan para realizar el espionaje no hay solución para hacer frente al problema salvo utilizar otros medios de comunicación más seguros y descartar la utilización de redes públicas el virus backdoor.plotus diseñado en México y que se encarga de vaciar el dinero de los cajeros automáticos a través del uso de un teclado ha dejado la tierra azteca y se ha filtrado al mundo el software malicioso conocido por el apelativo de Plotus fue detectado a principios del mes de septiembre por los técnicos de Symantec y descubrieron que el programa había sido traducido para ampliar su radio de acción Plotus es un troyano capaz de vaciar el dinero de un cajero automático sin afectar ninguna cuenta bancaria pero para ello es necesario insertar una serie de comandos a través de un teclado externo el troyano también sirve para leer claves e información personal de los usuarios y después crear duplicados de tarjetas así que no es un problema que deba preocupar únicamente al banco una vez instalado Backdoor.plotus es especialmente complicado de eliminar por su capacidad para ocultarse dentro del sistema de los cajeros automáticos sin embargo el software es limitado pues la única manera en que el delincuente puede instalar el virus en el sistema es mediante una conexión física por ejemplo insertando un CD en la máquina o vía USB esta técnica limita el virus a acciones delictivas muy concretas razón por la cual aún no se han reportado casos en los que haya podido ser puesto en marcha en un cajero hoy en el lanzamiento caliente te presentamos un bolso para ciclistas que muestra avisos luminosos de seguridad cuando eres ciclista y quieres avisar a quienes van atrás que vas a cruzar una posibilidad es usar los brazos para hacer gestos sin embargo no siempre resulta fácil o seguro hacer esto por eso han creado SAIL una mochila o morral creado por Mijun Su Lee que muestra flechas signos de pare y mensajes personalizados que brillan a través de la tela del bolso los mensajes son controlados por un botón inalámbrico bluetooth instalado en el manubrio se trata de un panel de luces LED resistente al agua el panel se desliza dentro de un compartimiento en el bolso de modo que los LED se ven a través de la tela el bolso SAIL tiene una capacidad de 25 litros incluyendo espacio para una computadora portátil de hasta 13 pulgadas el panel cuenta con una batería que le brinda una duración de hasta 16 horas el control usa una batería que debe durar unas 8 horas entre carga y carga los mensajes personalizados que muestra el bolso podrían programarse a través de una aplicación para Android o iOS los diseñadores piensan vender los paneles LED desde 150 dólares mientras que el pack completo con bolso control y aplicación costará 300 dólares fabricantes de autos y compañías tecnológicas se muestran cada vez más activas en la construcción de plataformas de aplicaciones para los vehículos ahora Android quiere ir más allá del mundo de los móviles para llegar también al gigante mundo de los carros el sistema operativo podría estar presente en automóviles Hyundai y Kia al menos eso es lo que informa el medio coreano ET News explicando que para este 2014 Hyundai y Kia tienen planeado llevar el sistema Android a todos sus modelos sin embargo esto no es novedad para Kia porque ellos ya lo implementaron en el Kia Sorento con un sistema de navegación audiovisual basado en Android el cual integra aplicaciones propias y puede sincronizarse con smartphones hubo 2.0 es el nombre del sistema Kia que comenzará a expandirse al nuevo Kia Soul y también al nuevo Hyundai Genesis que saldrán al mercado a finales de este año y supuestamente estará disponible para todos los carros de ambos fabricantes en 2014 la firma analista Jupiter Research prevé que en Europa Occidental y Norteamérica 20% de los vehículos estarán conectados a internet en 2017 según sus previsiones habrá 90 millones de carros conectados para esas fechas y el mercado de las aplicaciones en este sector moverá 1.200 millones de dólares en cada ejercicio cabe preguntarse si tener por ejemplo Facebook en el carro no contribuirá a aumentar los riesgos al volante por distracción Robio ha llevado en todas las direcciones a su franquicia Angry Birds y en esta ocasión liberó el primer tráiler de Angry Birds Go que incluye personajes y escenarios 3D que enmarcan una loca carrera cuesta abajo donde cada personaje tendrá un vehículo personalizable poderes especiales y las mismas oportunidades de completar la competencia en el primer lugar ya hace unas semanas se había revelado la intención de Robio de crear el juego en cuestión y ya se tiene fecha de lanzamiento 11 de diciembre el título será gratuito con el modelo free to play y se podrán comprar mejoras para los carros o nuevos poderes para los personajes la franquicia de Robio tiene actualmente diferentes juegos aprovechando todos sus personajes como los malvados cerdos verdes una variante de sus propios títulos también están las versiones de Angry Birds con otras marcas como la guerra de las galaxias o Rio además Hasbro produce una línea de juguetes que permite interactuar de una forma diferente con las aplicaciones en el dispositivo inteligente ahora con Angry Birds Go la compañía de origen finlandés pretende lograr un título atractivo y diferente donde se incluyan a los famosos personajes que han dado a esta marca el potencial de crecimiento tan grande que ha conservado en los últimos años bueno señores gracias por seguir aquí disfrutando de todo este contenido ahí vimos en realidad que teníamos contenido para que ustedes se mantengan actualizados al regreso antes de irnos a esta pausa comercial le debo decir que entren a vende.do y que puedan subir sus clasificados al regreso tenemos más información ahí tenemos que Estados Unidos está listo para decirle adiós a los contratos de celulares y Nokia cierra sus 25 años de historia con los móviles esto y más aquí en Ben y BTV no se lo pierdan bueno señores gracias por continuar aquí en su espacio favorito tecnológico charles milander para servirle y estar siempre pendiente de todas las cosas que estamos aquí realizando informándole educándole y dando estas informaciones que nos sirven en el día a día ya que la tecnología es parte de nuestras vidas la tecnología ha cambiado nuestro modum operandum la tecnología sigue revolucionando la manera incluso en que comemos hay hamburguesas que si no se hacen en 30 segundos o en 60 segundos ya esa empresa está perdiendo dinero y para todo eso hay una maquinaria hay procesos tecnológicos incluso de la manera que vestimos hoy día está siendo influenciada por la tecnología y en este bloque queremos decirle que ya los mercados se están abriendo de una manera muy interesante ¿por qué decimos esto? bueno porque si usted se fija los contratos en las telefonías móviles con las compañías de telefonías son por dos años mínimo te va toma un teléfono le dan un teléfono a un descuento y con ese descuento usted se engancha y compra el teléfono si el teléfono cuesta 500 dólares sin el contrato puede hacer que con el contrato le cueste 200 pues la compañía móvil pues asume un costo contando con que usted se va a quedar dos o tres años con el servicio que ellos le están ofreciendo en Estados Unidos varias compañías ya han comenzado hace un tiempo atrás a ofrecer servicios sin contrato entre ellos están Metro PCS o PCS que es una compañía que es sin contrato que usted paga mensual y tiene todos los servicios internet llamadas ilimitadas y si usted quiere un servicio adicional pues se lo cobran se lo facturan y usted compra su teléfono de entrada debo decirle que ya se supone que vamos a tener en Estados Unidos prontamente la facilidad un ejemplo T-Mobile ya ha comenzado con eso también porque porque la gente no se quiere ver atado a un contrato porque cuando ya usted quiere cancelarlo le quieren cobrar muchísimo dinero la disponibilidad de mejores smartphones y una mejor educación del consumidor son dos razones para abandonar el famoso contrato a dos años desde que existen estos teléfonos celulares señores los smartphones los teléfonos inteligentes significa que las compañías nos quieren atar consejo número uno antes de usted meterse en un contrato de dos años porque no tenemos de otra si estamos en República Dominicana y usted quiere tener todos los servicios por un costo menor porque lo tienen programado para que salga más barato teniendo un contrato que no lo primero que usted debe de hacer es el plan que usted va a utilizar si el plan lleva data o no lleva data y normalmente esos descuentos a esos teléfonos se los dan con planes con data plan uno plan dos plan tres etcétera como lo llaman la compañía trate de averiguar cuánto usted consume de ancho de banda me refiero al internet y también a la parte directa de cuántos megabytes usted está consumiendo como usted lo sabe bueno si usted utiliza mucho video descarga mucho video ve muchos videos y descarga muchas fotos el textear no consume tanto solamente el tema de los videos y recuerde siempre que si usted coge un plan con dos gigabytes cuando usted llega y consume los dos gigabytes ellos automáticamente reducen la velocidad si le estaban dando 500 o 700 o un megabyte de bajada cuando usted llega a los dos gigabytes se los reducen a 128 o a 256 una conexión demasiado pobre si las telefónicas aquí de una u otra manera también tienen su negocio con esa parte entonces es bueno que usted sepa cuánto más o menos usted consume antes de meterse en un contrato porque el plan le va a determinar a usted el tipo de teléfono y de dinero que usted va a pagar eso es muy importante pasamos ahora a otras informaciones Nokia Nokia por primera vez la compañía finlandesa dijo lo siguiente en 25 años que tenemos fabricando teléfonos móviles el 99,7% de los socios decidieron venderle esa división a Microsoft y ellos van a dejar de fabricar teléfonos completamente esto es algo muy interesante 3,745 millones de accionistas se dieron cita en un estadio para acordar que estaban dispuestos a pasarle esta división completamente a Microsoft debo decir que los fondos de pensiones de Estados Unidos de Japón y Finlandia hay una gran parte en lo que es en Nokia y estos accionistas decidieron todo vamos a darle esto a Microsoft esto me lleva a dos reflexiones antes de irnos la primera Microsoft está creciendo no como compañía número uno que ya es del software a nivel mundial segundo sigue Adobe pero eso en otro tiempo lo vamos a ver eso en primer lugar son compañía número uno del software pero Microsoft está creciendo en la parte del hardware en la parte de lo que es las piezas los equipos que usted puede tocar recuerde el software o los programas no lo podemos tocar simplemente lo podemos ver el hardware si lo podemos ver si y lo podemos tocar a diferencia del software pues Microsoft está entrando en esta parte y recuerden que según la IDC que acaba de lanzar los números en estos días Microsoft creció el doble en colocación de su operativo de sistema móvil Windows Phone 8 en comparación al año pasado creció este año el doble aunque sigue teniendo un 5% del mercado Microsoft va a un nivel bastante alto esto nos deja que pensar y que es el segundo punto el segundo punto es que si Google está interesado en el tema de la telefonía móvil con el Moto X que compró a Motorola que es muy importante Samsung está haciendo estos dispositivos con los Galaxy que está número uno ahora en colocación de operativo de sistema y está utilizando el operativo de sistema de Google Apple que hace software también el Mac OS y siempre ha estado interesado en el tema de lo que es el iPhone pues ahora Microsoft en esta guerra titánica no solamente se dedica al software sino también al tema de la telefonía móvil entonces significa que hay un mercado que está marcando una tendencia a donde los grandes se están alineando hacia esa dirección para que el mundo de la tecnología todos los días sea más móvil porque ahí es que en realidad vamos a llegar que todo lo vamos a poder controlar móvil y a eso que en realidad se está apostando así que si usted se quiere invertir un ochelito saque sus deducciones y váyase por ese mercado porque si los grandes están apostando a eso nosotros los pequeños tenemos que ver como reinventamos el mercado el cual estamos persiguiendo señores el tiempo se nos ha ido y hemos terminado por el día de hoy y gracias una vez más recuerden siempre de visitar a vende.do y subir su clasificado y también recuerden que este programa recuerdenlo siempre que este programa lo hacemos para usted y solamente por usted hasta entonces